Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Bosa con Valdés, donde estaremos hablando de economía de forma diáfana, transparente y sencilla. También estaremos tumbando algunos mitos que en materia de economía se utiliza para engañar a los pueblos. Recuerden que para sus comentarios, sugerencias o propuestas tienen nuestras redes sociales hoy vamos a hablar de un tema importante, que es el tema de los equilibrios en economía. No vamos a hablar de los equilibrios en términos generales, vamos a hablar específicamente del equilibrio entre la oferta y la demanda. Entre la oferta de bienes y servicios y la demanda de bienes y servicios. Eso es un factor muy importante y por supuesto vamos a ser símiles o vamos a enmarcar este tema con lo que ocurre en nuestro país. Pues un poco para así poder entender el desequilibrio que existe hoy incuestionablemente entre la oferta y la demanda en Venezuela. ¿Cuáles pudieran ser sus causas o cuáles desde nuestra perspectiva han sido sus causas? Y cuáles pudieran ser algunos correctivos que pudiesen aplicarse para que estos dos factores de estabilidad de precios pudiesen o tengan necesariamente que equilibrarse uno respecto al otro. Vamos a ver rápidamente lo que se escucha. Ahí tenemos el primer portal, Fede Cámaras, este es del portal Financias Digital, Fede Cámaras. El mayor drama del empresariado es la pérdida del poder adquisitivo del salario. Fíjense esto, esto lo dice el presidente de Fede Cámaras. El presidente de Fede Cámaras está diciendo que su mayor drama, el mayor drama de los empresarios, de los productores y comerciantes en Venezuela es la caída del poder adquisitivo del salario. Es decir, ellos están claros que han perdido ventas, que las cantidades demandadas cada vez son menores porque los salarios están realmente rezagados. Y fundamentalmente los salarios del sector público, los pensionados, que nosotros hemos venido hablando un poco de eso. ¿Qué sugiere este portal? Este portal sugiere que la demanda en Venezuela es sustancialmente menor que la oferta. O sea, que lo que se produce en Venezuela supera abiertamente a lo que se demanda en Venezuela. Más adelante vamos a ver por qué consideramos que es así. Veamos el otro portal. Ahí tenemos, esto es un artículo que salió de una declaración, digamoslo así, del Fondo Monetario Internacional. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía del país bajará a 42.530 millones de dólares en el año 2021, así en este año. Y la inflación terminará en 2.348%. Fíjense lo siguiente, 42.530 millones de dólares. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, ese sería el Producto Interno Bruto de Venezuela para este año. Recuerden que nosotros decíamos, o expusimos en otros programas, en programas anteriores, que para el 2020 el Producto Interno Bruto estaba en 46.600. Eso significa que el Fondo Monetario Internacional sigue previendo una caída del Producto Interno Bruto en Venezuela y una caída, quizás no muy fuerte, pero fíjense, de 46.000 a 42.000 millones de dólares. Ahora, veamos lo siguiente, esa cifra, como ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, representa el precio, oígase bien, el precio de todo lo que se produce en Venezuela, ¿ok?, en un periodo determinado. En este caso estamos hablando de esa estimación, es para el 2021, para el año, para el presente año. El precio de todo lo que se produce en Venezuela se estima que va a estar alrededor de los 42.530 millones de dólares. Bueno, si usted busca hoy la página del Banco Central de Venezuela y busca la liquidez, busque M2, y vea más o menos en cuánto está la liquidez en Venezuela, que está alrededor de los, o poco más, de los 1.071, oigan bien, 1.071 billones de bolívares. Una cifra escandalosa, ¿verdad? Pero si usted agarra eso, vamos a llevarlo a bolívares, de a dólares, perdón, porque estamos hablando que el Producto Interno Bruto aquí lo estamos calculando en dólares, para ser más pequeño, por supuesto, la cifra y más manejable. Si llevamos esos 1.071 billones de dólares, de bolívares, perdón, a dólares, estamos hablando de menos de 400 millones de dólares, menos de 300 y tantos millones de dólares, ¿ok? Bueno, según el estudio más reciente, o por lo menos que ha sido publicado, sobre la cantidad de dólares que circulan en Venezuela, ya no estamos hablando de bolívares, estamos hablando de los dólares que están circulando y con la gente que está comprando, en Venezuela, ellos estiman que está alrededor de unos 3.600 millones de dólares que están circulando en Venezuela. Si sumamos eso y redondeamos los bolívares que convertimos en dólares, 400 millones de dólares, más 3.600 millones de dólares, estamos hablando de 4.000 millones de dólares. Si el Producto Interno Bruto es el precio de todo lo que se produce, y de todo lo que se produce este año, estamos hablando de 42.000 millones de dólares, y la cantidad de dinero que circula, incluyendo dólares en el país, se estima que está alrededor de los 4.000 millones, fíjense lo siguiente, eso pudiera explicar, desde nuestra perspectiva y explica bastante bien, el por qué la dificultad de nuestros productores y comerciantes de poder vender sus productos, pues. No hay dinero, no hay dinero suficiente para alcanzar la cantidad, el precio de la cantidad de productos que se producen hoy en Venezuela. No estamos hablando de que se produzca más, estamos hablando de lo que se produce hoy, de lo que se está produciendo. No estamos hablando de que es necesario un incremento de la producción para que este factor, o sea, estamos hablando del medio de pago, la cantidad de dinero que existe para que la demanda pueda siquiera alcanzar la mitad de la oferta, pues. Está muy lejos de la, como podemos ver, de 42.000 millones, y la cantidad de dinero para poder comprar todos esos bienes solo son, solo alcanza 4.000 millones de dólares. Ahí hay un factor que hay que revisar. Seguimos. Ahí tenemos el siguiente portal, de Banca y Negocios. Este portal es viejo, este portal es del año pasado. Avisos para el mercado cambiario. Fíjense esto, y esto lo quisimos colocar porque esto es una de las maneras que manipulan la información y manipulan la visión de la gente respecto al tema del dólar paralelo. La gente cuando ve ese titular, y hay estudios científicos que hablan del efecto titular, ¿no? El efecto titular significa que con esa expresión la gente ya se hace una idea de lo que en teoría debe decir el contenido del artículo. Entonces la gente dice, guau, se disparó. Ya esa expresión te dice que hay como un exceso. La liquidez y llegó a 266 billones de bolívares. Eso es un escándalo. Y como encabeza diciendo, alerta al mercado cambiario, eso termina justificando un incremento del dólar paralelo y en el caso nuestro también del dólar oficial. Porque el dólar oficial refleja lo que se da en el mercado, pues las transacciones que se dan en el mercado. Es una vulgar manipulación. Agarren para ese momento esa cantidad de bolívares y lo hubiesen dividido entre el valor, el precio que tenía el dólar para ese momento y se dan cuenta que eso eran muy poquitos dólares. Ahorita se incrementó el precio del dólar paralelo otra vez. Y he visto en las redes y en otros lugares la gente decir, ah, fíjense, porque aumentaron el salario. Aumentaron el salario, la gente compró, bueno, su comida, su cosa y el empresario salió corriendo a comprar dólares y eso hizo presión para que de los dólares subiera. Miren, voy a repetir lo que dije en el portal anterior. Los dólares, el billete verde, hay, existe en físico, en la sociedad venezolana aproximadamente 3.600 millones. Y todos los bolívares, absolutamente todos los bolívares que existen hoy en Venezuela, no llegan a 400 millones de dólares. ¿Cómo hace? Mira, ni que agarráramos todos los bolívares para comprar dólares haríamos presión al alza. ¿Por qué? ¿Superaría la demanda a la oferta? No, hay muchísimos más dólares que cantidad de bolívares que pudieran comprar esos dólares. Pero muchísimos más. O sea, eso no lo explica. Bajo ninguna circunstancia lo explica, señores. Entonces, ¿hasta cuándo? No nos vamos a dar, no nos podemos dar cuenta que cada vez que hay un proceso electoral importante en Venezuela, o no tan importante, porque cada vez que hay un proceso electoral en Venezuela, sube el dólar. No se han dado cuenta de eso. Este año no es un año electoral. Vienen las gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos y consejos municipales. No se han dado cuenta de eso. Que no tiene nada que ver que le suban el salario a los trabajadores con el tema de que el dólar suba. Y cada vez que hay un evento político importante, sube el dólar. Es un arma de guerra, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Démosnos cuenta de eso. Ya está bueno nosotros caer en el sofisma, pensar que la culpa es de que le suban el salario al trabajador. Por Dios. Vamos rápidamente a ver un micro que tenemos preparado para ustedes y regresamos para su análisis. Hola, en el siguiente video vamos a ver cuáles son los factores que afectan o que inciden en un determinado mercado, en la demanda y la oferta de un producto o servicio, es decir, en la cantidad que se consume y en la cantidad que se produce. Vamos a comenzar por los factores que inciden en la demanda. Primeramente tenemos el precio del bien, como vimos en otro video, cuanto mayor sea el precio de un bien en términos reales, menor va a ser la demanda y viceversa. Esa es la llamada ley de demanda que explicamos en un anterior video. Luego tenemos el precio de los bienes sustitutos. En el ejemplo de acá tenemos la manteca y la margarina. ¿Cómo funciona esto? Al aumentar el precio del bien sustituto, la demanda de mi producto va también a aumentar. Por ejemplo, si yo fabrico margarina y aumenta el precio de la manteca, yo me voy a ver favorecido, ya que mi producto sustituto tuvo un aumento real de precio. Esto sucede para todos los bienes sustitutos. Podemos pensar, por ejemplo, cuando se han producido grandes aumentos de la nafta o del gasoil, eso ha provocado también un aumento en las conversiones de vehículos a GNC. Esto es los tubos de gas natural. Otro factor es el precio de los bienes complementarios. Para este ejemplo, tomamos el casco y la moto. Si yo fabrico cascos, mi bien complementario es la moto. Si por alguna razón las motos aumentan su precio en términos reales, yo me voy a ver perjudicado, ya que la demanda de motos va a caer y por lo tanto, probablemente la demanda de cascos también lo hará. También inciden los gustos y preferencias. Puede que yo no aumente el precio de mi bien e incluso le mejore la calidad, pero si hubo un cambio en la tendencia, en la moda, en la cultura, eso va a influir en los gustos y preferencias de los consumidores. Por eso es necesario, para toda empresa, estar permanentemente atenta a lo que ocurre en los consumidores, en sus clientes, en sus gustos, en sus preferencias y a los cambios en la cultura y la moda. Otro factor a tener en cuenta es el ingreso de los consumidores. En épocas de recesión, de crisis, donde cae el ingreso de los consumidores en términos reales, se genera una disminución del consumo de bienes. Solamente pueden verse beneficiados, en algunos casos, ciertas empresas que fabrican segundas marcas o bienes de precios más bajos, ya que al haber crisis o recesión, muchas familias buscan ahorrar mediante el consumo de productos masivos, eligiendo aquellas marcas que tienen precios más baratos y que muchas veces tienen una calidad inferior. Ahí está, ahí lo pudimos ver. Estos ejemplos que vimos en este video tienen que ver básicamente con, digamos, elementos puntuales o situaciones puntuales. Fíjense que ahí, si lo analizamos bien, no se plantea una situación, por ejemplo, de inflación. ¿Por qué no se plantea inflación? Porque estamos hablando de que, por ejemplo, subió el precio de la manteca, bueno, eso beneficia el que vende margarina, pues. Pero cuando hablamos de inflación, estamos hablando de un aumento general de precios. O sea, subió los precios de prácticamente todos los productos en la sociedad. ¿A qué conduce eso según esto, según el ejemplo que vimos en el video? El primer ejemplo fue eso, el precio, lo que varía la demanda. Y otra cosa que queremos aclarar aquí, dos términos que pudiesen prestarse a confusión en algún momento, lo que es demanda y cantidades demandadas. La demanda tiene que ver con los gustos, o fundamentalmente con los gustos, de lo que la gente compra normalmente, pues, esa es la demanda, ¿no? Pero las cantidades demandadas tienen que ver, como es lógico deducirlo, las cantidades que se demandan de esos productos. ¿Cuántos de esos productos se demandan? Cuando hay un proceso inflacionario, las cantidades demandadas disminuyen. Si el poder adquisitivo de la gente, si el dinero de la gente no es suficiente para alcanzar esos productos. Y ese es el efecto principal de un proceso inflacionario. Que el poder adquisitivo de los consumidores va cayendo en la medida que los precios van subiendo. Es obvio. ¿Qué significa eso? Que se requiere más dinero, entonces, para alcanzar los precios. Entonces, el factor que pudiese llevar a un punto de equilibrio sería el dinero. Pero hay otros elementos que tenemos que tomar en cuenta. Te dicen, ah, pero eso va generándose más inflación, porque aumenta la demanda. No. Si mantienes las mismas, habría que ver cuál es la causa de la inflación. Porque si la causa de la inflación es que hay mucha demanda, ¿ok? Evidentemente, incrementar la demanda incrementa la inflación. Pero si la causa de la inflación es como en el caso de Venezuela, que es una inflación de costes, ¿ok? No es una inflación de demanda. Y es por eso que en Venezuela hoy tenemos una estanflación. ¿Qué significa estanflación? Que está estancada la economía, ¿ok? Pero, sin embargo, ahí hay inflación. La gente no tiene plata, pero, sin embargo, los precios siguen subiendo. ¿Pero por qué siguen subiendo? ¿Qué explica la subida de los precios? Un elemento de coste. En el caso nuestro, fundamentalmente, es la distorsión del tipo de cambio. O sea, el aumento del dólar paralelo, el aumento del precio del dólar respecto al Bolívar, evidentemente influye en los precios, porque nosotros somos un país que es básicamente importador. Entonces, si la divisa cada vez es más cara, la divisa con la que compramos los bienes, las materias primas, los repuestos, la maquinaria, cada vez no es más cara, es obvio que en el mercado interno los productos tienden a encarecerse. Eso no es por el efecto de la demanda. Pero fíjense que en nuestro caso, fundamentalmente en Venezuela, es muy importante que nosotros entendamos cuál es el factor que puede, de alguna manera, generar el equilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, es un elemento macroeconómico. Vamos rápidamente a un corte y regresamos. No se nos vayan. Seguimos aquí en su programa Bosa con Valdés. Estamos hablando del equilibrio entre la oferta y la demanda. Y hemos dado algunos ejemplos, o hemos enmarcado el tema del programa, evidentemente, en la situación nacional. ¿Qué ocurre? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos conversado hasta ahora. En Venezuela, lo vimos en el primer portal del segmento anterior, los empresarios y comerciantes se están quejando, no desde ahorita, tienen ya rato quejándose, de que no están vendiendo los productos. Sencillamente no están vendiendo los productos. ¿A qué se debe eso? Dicho por el presidente de Fede Cámara, a la caída del poder adquisitivo del trabajador venezolano. ¿Por qué ha caído el poder adquisitivo del trabajador venezolano? Por el ataque, que es el ataque, y lo voy a repetir, la subida del precio del dólar en Venezuela no corresponde a ningún elemento que tenga que ver con un análisis científico de oferta y demás, nada de eso. Es un ataque político. Y lo es. A esta altura, yo me asombro que todavía hay gente que no se haya dado cuenta de eso. Lo cierto es que esa subida política y criminal del dólar paralelo en Venezuela afecta sin lugar a dudas los precios. Al afectar los precios, al elevar los precios y los salarios que por su naturaleza no pueden subir al mismo ritmo que suben otros valores como son los precios de los bienes y servicios por su propia naturaleza, porque eso depende de decisiones no del trabajador, sino de los patronos, evidentemente se queda rezagado el valor de cambio del salario respecto a los demás precios. ¿Qué significa eso? Veamos lo siguiente. Cuando suben los precios de un producto, un producto que costaba 100 bolívares, y mañana cuesta 200, ¿qué significa eso en términos generales? Que hace falta más dinero, ¿verdad?, para poder alcanzar el precio de ese mismo producto. Es tan sencillo como eso. Hay un problema entonces de liquidez. En el caso de Venezuela, la inflación que existe tiene que ver, veámoslo, lo voy a repetir, tiene que ver con la demanda. Es decir, el venezolano tiene mucho dinero, y como tiene mucho dinero, o sea, los trabajadores venezolanos tienen mucho dinero, y como tienen mucho dinero, gastan mucho. Las cantidades demandadas son enormes. Entonces, eso supera a la escasa oferta que tiene Venezuela, porque la caída del PIB es palpable, pues, no es verdad. Y lo dijimos, ni siquiera hay medios de pago suficientes para alcanzar la poca producción que tenemos hoy. La poca producción que se estima para hoy, para este año, perdón, de 42.530 millones de dólares, no puede ser comprada con la cantidad de dinero que circula hoy en la sociedad venezolana. De manera que ese no es el problema. Ya hemos dicho, y hemos aclarado, y yo creo que hay muchísimo consenso entre tirios y troyanos, estoy hablando incluso entre los que adversan nuestro gobierno, que la causa fundamental de la inflación en Venezuela es debido al ataque a través del tipo de cambio. Hoy nos vamos a retirar un poco más temprano, porque queremos hacerle un reconocimiento al pueblo colombiano que está hoy en pie de lucha contra un gobierno realmente fascista, como el gobierno de Iván Duque. El pueblo colombiano, ese pueblo hijo de Bolívar, que hoy se levanta contra el fascismo, queremos hacerle un homenaje. Por eso nos despedimos hoy. Vamos a dejar, después de la despedida, vamos a dejar un video que es la forma de hacerle nuestro reconocimiento al noble pueblo colombiano que está luchando contra ese verdadero narcoestado. A ustedes, muchísimas gracias por dejarnos entrar una vez más en su hogar y recuerden sintonizarnos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por el canal Que No Amarga Tu Vida, venezolana de televisión. Hasta luego. Que tiembre el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. A los colombianos nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto y cada semana nos matan los hijos, nos matan, hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olvidamos nombres, señor presidente. Por cada guerrero resistiendo firme y la primera línea con toda su lucha por todos los niños maquinas de guerra, por todas las voces que aún nos escuchan, paramos sin miedo, pedimos justicia y la policía golpea asesina. Las voces se unen, el pueblo no grita, ya baje las armas, señor policía. Yo todo lo incendio, todo lo rompemos, si algún día un tombo te apaga los ojos, ya nada nos calla, ya todo nos sobra. Si tocan a uno, respondemos todos. Por la vinga, por el pobre y por el pueblo, bienvenido a la generación que cambió el pensamiento, por los desaparecidos y los muertos, por Dylan y por Lucas y Santiago, por la madre que ahora llora por sus muertos, bienvenido a la generación que cambió el pensamiento. Por toda la sangre que han derramado y por todos los muertos seguimos en paro, la venta quitamos, ya nos despertamos, falsos positivos no hemos olvidado, paramos sin miedo, pedimos justicia. Uribe, Paragua, quien tú no has matado, tu títer eduque con tu narcoestado, el pueblo lo tumba, nos hemos revelado. El pueblo lo tumba, nos hemos revelado.